Me pone a beat que no puedo rapear y ya perdí. ¿Qué pasa, Quinto Calón? ¡Que pasen! Esto es un batallón para coronar cuartos de final. ¡Que pasen! ¡Dani vs. Won! ¡Oh, baby! ¡Oh, my God! ¡Dani vs. Won, baby! ¿Qué pasa con la gente acá, Perry? ¡Gracias, hermano! Vos también sos un capo. ¡O, B, I, I! ¡Gasteos automáticos! Pero cuando creen que tienen que ir puestos se ponen solos. ¡Gracias a los padres, madres, abuelos, abuelas! ¡Novias, novios que acompañan a sus seres queridos! ¡Wolf vs. Dani! ¡Arranca, Dani! ¡Dani! ¡Gracias! ¡Wolf! ¡Ok, Quinto Calón! ¿Están listos? ¡Así! ¡O sea, nosotros los raperos hacemos una cosa como así! ¡Villam, give me that shit! ¡Oh, oh, ey, 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 ey! ¡Quinto Calón, beba! ¡Dani! ¡Dijalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No me rompan las pelotas! ¡El Dami está rimando! ¡A vos te marca la pelota! ¡Pero decirte! ¡Este es el Dani! ¡Mejor es el de España! ¡Este solo con el rap te engaña! ¡No me joda! ¡Ah! ¡Para toda la Argentina! ¡Llegó el lobo capital de toda la rima! ¡Qué decirte! ¡A vos te extermina! ¡La fuerza del microtompada de Juan Medina! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Ey! ¡Ey, bueno! ¡Se acabó la propaganda! ¡Ahora hace un rapero que se hace que valga! ¡Así que vos abrí las nalgas! ¡Vos tenés la fuerza en el micro! ¡Yo la fuerza está en las palabras! ¡Hace que toca para allá! ¡Porque yo no te pienso respetar como persona! ¡Este es la rompe con los combos pero abandona! ¡Yo soy un MC! ¡Vos es el payaso de McDonald's! ¡Oh! ¡Dos cosas distintas! ¡Vos lo dijiste! ¡Y esta no es la tinta! ¡Ya como es la décima vez que te gano! ¡Y aún así decepcionado vos después me das la mano! ¡Oh! ¡Vos seguís perdido! ¡Pero yo sigo entendiendo bien los conceptos! ¡Yo entiendo los conceptos! ¡No guardo lo que yo digo lo tengo adentro! ¡Así que vos quedate afuera! ¡Porque yo no vengo a ser vos que te mueras! ¡Porque sos un pésimo oponente! ¡A mí me siguen por moda! ¡La única moda que dura para siempre! ¡Dies! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cuarto de final de la séptima fecha! ¡Pitanes! ¡Pitos Calón 2017! ¡Fuckers! ¡Jurados no hablan en la cuesta de tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Hay una réplica! ¡Fuckers! 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 ¡Lover! ¡Qué dos calotas! ¡Yo yo yo! ¡Cuatro por cuatro! ¡Un minuto! ¡Cuatro por cuatro! ¡Saco las últimas cartas del Mazo! ¡Ey! ¡Este rapea wazo mazo! Hay los conocen por Temazos Lo único tema bueno se lo dedico al ASCS ¡El payaso! Y higherike P.A. ¡No te da la mente! No es wazo wazo es wvoz kinta que me ponen enfrente Soy el payaso de Mc Donald y vengo de romperle la cajita acá a tu señora Soy un masoquista en la pista con fiebre Porque mientras más lo golpean, este aprende Así que sigo contagiando a las lientes Que parece que se olvidan de rapear los viernes Mientras más lo golpean, aprende de respeto Preparate que esta piña es el secundario completo Te cuento la verdad Dale otra réplica que le voy a mandar a la universidad Este tonto pide basta Y es que para llegar a la réplica falta nafta Pero bueno, eleva el asta Si la pina el secundario completo vos necesitas una cuata El cierre del equilibrio, materias las tengo Y te lo paso en limpio Este se rompe como el vidrio Alejo, disonata, enseñale lo que es nitro ¡Tiempo! ¡Plazo, Río Quilombo! ¡Aplausos, motherfuckers! Bestias, Reyes, Dani, Wolf, Fleto, Calón, Beth, Bota Jurado increíble en la cuenta de 3, 2, 1 Otra réplica Ok, baby Acá la cosa va a ser así 4x4 hasta que el jurado levante la mano Cuando todos los jurados levanten la mano va a ser la última vuelta de la batalla Villa, tenés que dar un beat de eso que como que la recontra re... Así, así Beat con lente quiero que me ponga Beat con gafas quiero que me ponga, perro Oh, oh, beee Si hace ahí, nada, difícil... Ahí está, mirá Mirálo, mirálo, mirálo Este es el rock, baby Un aplauso para Minero Villa, loco, eh, capo, Real Rap Dame ese beat Ow, 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 ow Ok, 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 hey No lo entiendo, hace dos réplicas que lo reviento Voy a citar al Inver de hace un tiempo Cuántas gotas tienen que caer para saber que está lloviendo Y ahora viene un tsunami por este tongo tremendo Por este tongo tremendo Si te cagué a gotas te juro que no te entiendo Cuántas gotas tienen que caer para saber que está lloviendo Cuántas verdades necesitan para saber que están perdiendo Esa es la Argentina Son todos verdades Y una sola mentira que decirte Acá no está lloviendo Te estoy dando paliza y ellos lo están viendo Pobre este tonto es un amo Todas verdades y una mentira y vino de tu lado Una rima y todas te las clavo Mientras que vos estás observando me hayas sentado Quise ser respetuoso de relleno La única mentira fue decir que no era bueno Solamente para no apartarte el respeto Pero te diste vuelta, te descuidaste y pa' te lamento Hace rato estás flasheando Deja de hablar de respeto y ganaste lo rapeando Porque mal está sonando Mientras que yo estoy tratando de entender tu mambo Y hey, qué decirte papá El Dani piensa que todavía tiene un progreso El respeto me lo gano rapeando Porque tengo siete años que respaldan eso Hey, siete años que respaldan eso Y tenés una gran espalda que no aguanta en tus huesos Porque no sabemos de eso Yo tengo mucho menos y mucho más progreso Hey, en serio están esperando que gane la figurita Levanten la mano que la gente lo necesita Dejo el micro en el piso y me voy a la mierda Y aún así todavía te sigo ganando esta concieta Deja el micro en el piso que yo agarro la backroom No quieren que gane la figurita Quieren que completes el álbum Y vos no lo haces Por eso solo estás tratando de rimar algo Que complete el álbum Hey, chupame el choto Los haters quieren completar tu álbum de fotos Hey, no lo entiendo Mirá un fialquito y una foto con Dani en el recreo Habla de la foto Pobre se frustró Al solo le piden fotos Pero cuando falto yo No, nadie le pide fotos Pobre otra batalla conmigo y el culo roto Último Yo te pido una foto Es la misma que con tu señor agarrándome el choto Bien, que pase él Así es como muere el Kikobin Es el de los gays Tiempo Tiempo Abrazo para estos dos Ninjas Jurado Increíble Magnífico La gente me ayuda a la cuenta de 3, 2, 1 Dani